La portavoz de Más Madrid recibió una respuesta de un ciudadano chino que ha provocado una cascada de comentarios en Twitter, y el aplauso de muchos de ellos hacia la contestación. En ocasiones un buen gesto puede volverse, en parte, en tu contra y eso es lo que le ha pasado a Rita Maestre. Ya sabemos que Twitter es peligroso, y la portavoz de Más Madrid en el ayuntamiento madrileño lo ha comprobado otra vez. Y es que sí, es reincidente. Este fin de semana se ha celebrado el Año Nuevo Chino, este año es el del Conejo, un evento especialmente importante en nuestro país en ciudades como Madrid, donde la colonia china es abundante. Rita Maestre se ha querido sumar a las múltiples felicitaciones a la comunidad china, en este caso, de la capital, con el siguiente mensaje. Sin duda, un buen gesto de Maestre creo que ha recibido en concreto una respuesta que no se esperaba, y que ha provocado una cascada de interacciones y comentarios, como siempre, algunos más acertados que otros. Esa respuesta ha sido de Iguan Le, en cuya vio de esta red social pone, periodista disidente, asilo político, apátrida y la libertad es mi hogar. Arriba China y abajo al partido comunista chino. Pues bien, a Iguan Le llamó la atención la parte del mensaje de a todos y todas las vecinas chinas. El lenguaje inclusivo nuevamente llevado al extremo por parte, en esta ocasión, de Rita Maestre. Una distinción que al tuitero chino le pareció innecesaria. Más allá del error ortográfico en la respuesta, corregido al momento por el propio Iguan, los comentarios al respeto no tardaron en llevar. La gran mayoría de ellos aplaudiendo la respuesta del periodista chino, y otros remarcando el tema del lenguaje inclusivo que, como muchas veces pasa, se utiliza con calzador. Seguro que no es la última vez que Rita Maestre será noticia por este tipo de cosas, ya que suele ser asidua a estas situaciones en Twitter. La última dejando caer que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez Almeida, simpatizaban con el franquismo. La segunda dejando caer que la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la comunidad,